Una función es par cuando se cumple que f de x es igual a f de menos x, es decir, que la función es simétrica con respecto al eje y, al eje de ordenadas. Así que los puntos x y menos x estarán a la misma altura, por así decirlo. También podemos pensar que una función es par si al doblarla por el eje y sucede que la gráfica de la derecha coincide con la de la izquierda. Si por ejemplo tenemos la función f de x es igual a x al cuadrado, sustituiremos x por menos x para ver si tiene simetría par. Sustituyendo nos queda menos x, entre paréntesis, al cuadrado, que es x al cuadrado, por lo que cumple con esta premisa y por ello es simétrica par. Siguiendo ahora con otro ejemplo de la EBAU de 2023, que por cierto fue la que hice, tenemos que f de x es igual a la raíz cúbica de x al cuadrado menos 1, todo ello al cuadrado, y nos piden su simetría. Bueno, pues claramente va a pasar lo mismo que antes. Vamos a sustituir menos x por x y como esta la tenemos al cuadrado, nos queda lo mismo que f de x, con lo cual es una función simétrica par. Por último, quería deciros que el coseno es una función simétrica par también, aunque esta cuesta un poco más de verlo. Tenéis que pensar que el coseno está relacionado con el cateto contiguo de un triángulo rectángulo, y que el mismo ángulo en el primer y cuarto cuadrante tendrá el mismo cateto contiguo. Lo mismo pasa con el segundo y tercero. Entonces, si partimos del cero, donde el coseno vale 1, y vamos hacia la derecha, es decir, hacia los números positivos, el ángulo comenzará siendo positivo, y empezaremos pues en el primer cuadrante. Mientras que si vamos a la izquierda, el ángulo va a empezar siendo negativo, y empezaremos en el cuarto cuadrante. Y como acabamos de ver que para el mismo ángulo en el cuarto y primer cuadrante tenemos el mismo coseno, porque el cateto contiguo es el mismo, obtenemos que esta función es simétrica par. Esto mismo pasa con el tercer y segundo cuadrante, y como es periódica, es continuamente así. Pero bueno, no os preocupéis que eso no os lo van a preguntar en la EBAU. Si te ha gustado, tienes en pantalla el vídeo completo que está en mi canal principal, por si te interesa. ¡Nos vemos pronto! ¡Nos vemos pronto!